La esposa de Poncho de Nigri reveló que tan grande fue su molestia con la entonces adolescente pues aparentemente la controversia habría sido generada mediante indicaciones Kareli Ruiz es una joven influencer que se dedica a vender contenido sensual en OnlyFans mientras que Marcela Mistral es presentadora de multimedios. Al igual que su esposo, Poncho de Nigri, su primer encuentro fue muy explosivo y se notó una profunda molestia en un programa de esta misma televisora. Hace años, ambas tuvieron una fuerte discusión en un programa llamado Mitad y Mitad, se trataba de un reality para buscar pareja, en ese entonces Kareli tenía 18 años y había sufrido la filtración de unas fotografías íntimas de cuando aún era menor de edad. A su vez, acababa de iniciar su exitosa contenido sensual pues ya tenía más de un millón de seguidores. Al parecer, este hecho fue suficiente para que Marcela decidiera descalificar a Kareli pues incluso le dijo, «Eres la razón por la que los padres no permiten que sus hijos usen Internet». En medio de la discusión, fue el mismo Poncho de Nigris quien aportó un comentario y enfureció aún más a su pareja. Marcela, está enojada porque Kareli mencionó al aire. Posteriormente, la discusión siguió y a partir de ese momento, se consideró como aparentes enemigas a ambas figuras públicas. Sin embargo, recientemente Marcela Mistral confesó para el programa SN Serio de Multimedios que se sentía arrepentida por esa polémica ya pasada. Aparentemente, la esposa de Poncho de Nigris sintió que pudo haber actuado de otra manera para evitar esa confrontación. De pocas cosas me arrepiento y es algo que podría haber corregido. Es decir, haberme dejado llevar por una línea que hasta hoy trae una consecuencia fuera de contexto, agregó para el programa de Multimedios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!